Exfuncionario del municipio de Ciudad del Maíz es detenido por la Policía Ministerial del Estado en base a una orden de aprehensión girada por el juez primero de Cárdenas. El ayuntamiento del municipio de Ciudad del Maíz interpuso una denuncia contra quien resultara responsable de desvío de recursos para beneficio propio. El agente del Ministerio Público consignó la averiguación a juzgado primero, teniendo el juez los suficientes argumentos, giró la orden de aprehensión en contra de Juan Pablo Ruiz Castellanos de 46 años de edad con domicilio en calle Cuauhtemoxín número 33 del barrio El Orégano por el presunto delito de asociación delictosa más lo que le resulte. El sujeto se desempeñaba como responsable de los recursos del ramo 33, lo que aprovechó para desviar los recursos y beneficios de este programa para su bien propio. Policías ministeriales la tarde de ayer miércoles complementaron la orden de aprehensión logrando la detención de Juan Pablo Ruiz Castellanos, exfuncionario municipal en las calles céntricas de Ciudad del Maíz.